Música Muy buenos días, bienvenidos de nuevo aquí al nuevo colombino si se han perdido la premia se nos contamos jornada 35 juega el recreativo de Huelva frente a la balona en este grupo cuarto de esta temporada 18-19 estamos Daniel Montero un servidor y Manolete saludado de nuevo Daniel domingo como les contamos en la premia, domingo electoral, domingo soleado, domingo primaveral, domingo de decano del fútbol español tenemos muchas ganas de ver, de entrar ya en estos 12 últimos puntos que quedan esta temporada pero para ello hoy Manolete, querido amigo, hay que conseguir esos 3 puntos y afianzarlos en esa zona alta porque ya quedarían muchísimos menos rivales, te diría que estaríamos casi virtualmente clasificados para el frío Claro, falta poco pero no está todo hecho, todavía queda un pequeño camino y desde luego hoy son otros 3 puntos más vitales para certificar ya prácticamente esa entrada y esa permanencia en los puestos de playoff de ascenso a segunda división y no solamente vamos a estar pendientes de este partido porque a las 12 también juega ese villanovense Melilla un partido en la pugna por intentar defancar al Melilla que se ha convertido en líder absoluto e indiscutible está haciendo un fútbol espectacular Sí, desde luego, pero bueno, ahí está también a ver si el villanovense, bueno, pues nos hace ese pequeño favor y quita al Melilla de la primera plaza para que nosotros, bueno, si esperemos que ganemos esta mañana pues nos colocamos en esa posición Ahí lo ven, bonita imagen la que nos ofrecen los compañeros con Lolino alzando la bandera hasta el círculo central también podrían haber apagado los aspersores, también te lo digo y también entra el abuelo, poquito a poco va a pasar por ese arco que le da pie al círculo central donde ya se está preparando para salir los 22 protagonistas que se los recordamos por parte de la balona Javi Montoya, Espósito, Sergio, Joe, Carrasco, Chico, Gato, Tarsi, Juanpe, Pirulo y Pierre serán los que disputen a los 11 del decano del fútbol español que son los siguientes, Man Martínez, Israel Puerto, Iván González, Tropi, Yago Díaz, Calle Quintana, Quiles, Marc Caballé Diego Jiménez, Rodenas y Valentín Efectivamente, y bueno, pues rotaciones como viene siendo habitual en los 11 planteados por José María Salmerón y bueno, como comenté antes, ¿no? Vuelve Iván González, vuelve Marc Caballé, vuelve también Yago Díaz, incluso a la convocatoria ya que no pudo estar en el partido frente al Sevilla Atlético y también vuelve, también a la convocatoria, vuelve Rodenas Bueno, pues todo listo para comenzar este partido ya ven ahí a los 22 futbolistas que van a formar de la partida también en el centro de sus pantallas tienen al colegiado, al señor Fernández Cintas debutante en la categoría, que ya lo hemos comentado un poco antes pero se lo volvemos a repetir por si se acaban de conectar la teloneta, Manolete Pues sí, primera temporada del colegiado en esta segunda división B 11 partidos que ha arbitrado en la categoría y 58 tarjetas amarillas sacadas por este colegiado es decir, que tiene una media bastante interesante junto con 5 tarjetas rojas en estos 11 partidos que ha arbitrado El señor es almeriense y lo comentábamos también 6 victorias locales 4 empates y solamente una victoria visitante Sí, bien como te comenté antes espero, bueno, pues no se gafen con lo que te voy a decir y que, bueno, pues sea esa única victoria visitante que ha tenido la única Que aguante a partir de la jornada 36, ¿no compañero? Exactamente Sí, sí, a partir de la siguiente jornada no tengo ningún problema porque pite otra victoria visitante pero en el partido de hoy esperemos que no sea así Algo que ya apenas nos sorprende y que de lo que ya, gracias a Dios, se habla muy poco es de esos cambios en el once inicial Ahora hemos tenido cuatro cambios con respecto a lo anterior pero es que en el anterior también hubo dos o tres y el recre sigue funcionando igual Sí, yo lo he comentado y lo que siempre he ido comentando que, bueno, pues Salmerón es rote lo que rote o sea, los cambios que haga siempre van a ser yo creo, a mi juicio, van a ser muy efectivos Y ahí vemos a los capitanes de uno y otro equipo vemos a Chico y vemos a Diego Jiménez que van a formar parte y como ven, si se fijan en el brazo derecho de Diego Jiménez ven que tienen un brazalete y es por inocencia por fe un futbolista maño que estuvo en el primer ascenso a segunda división del decano y que fallecía tristemente el pasado 26 de abril Todo listo a expensas de hacer este saque de honor aplausos del nuevo colombino un colombino que no presenta su mejor entrada pero no es mala tampoco hemos tenido promoción también por parte del club a cada socio podía retirar dos entradas al precio de 5 euros cada una a través de la plataforma online que tiene el decano podía comprarla en cualquier punto del estadio por 10 euros y después los precios habituales Exactamente, exactamente pero bueno, igualmente pues una buena, respetable entrada es lo que es pues como tú has comentado también al inicio una soleadísima mañana de domingo que como yo como yo me acostumbro a decir y me gusta decir espero que sea soleada no solo en cuanto a tiempo sino en cuanto a resultado recreativista Pues elecciones para ver quiénes son los cuatro equipos que se van a meter en el playoff y el Recreo es uno de los candidatos y su voto se hace en el verde del nuevo colombino así que esperemos que el voto sea favorable y que la victoria se quede aquí en la casa del decano del fútbol español Todo listo, ahora sí para que Fernández Cintas pite el inicio del encuentro que lo hace en estos momentos arranca la jornada 35 para el decano mueve el balón el recreativo de Huelva intentando mover y tantear los primeros compases del partido la tiene Iván González abriendo para Valentín de nuevo Iván el Recre que va a jugar contra centrales que es lo que comentábamos nuestra duda era quién iba a jugar por qué banda y hemos visto que se ha colocado Diego en la izquierda y Yago en la derecha Sí, incluso también eso comentábamos la banda por la que se podría mover también Yago y efectivamente finalmente ha sido por la banda derecha primer balón largo buscando la incorporación de Quiles uno de los futbolistas importantes en el último partido ¡Ojo! ese balón para Calle Quintana en la frontal le pegaba creo que era Krofi Krofi quien si no el primer intento llega a los 47 segundos en ese disparo que golpeó en un futbolista de la balona ya desde pronto animándose ya el decano y el recre queriéndola intentando no riparla Yago entre dos hombres consigue zaparse y en el tercero la entrega atrás bien jugado por parte del decano arrancando los primeros aplausos del partido cuando apenas llevamos un minuto manteniendo bien la calma ante una muy alta presión que está ejerciendo en este primer minuto la balona muy alta pero muy suave esa que intentaba controlar se la comió en ese centro Oco se quedó dormida la defensa se llevó un susto Carrasco y menos mal que estaba atento este hombre el cancerbero de la balona Javi abriendo a la pier jugando atrás pelotazo largo buscando la carrera y el despiste de Diego Jiménez que consiguió hacerse con el esférico y la recupera de nuevo el decano fácil bien esa jugada bien ese taconcito miran el otro lado vamos a ver si lo ven la idea era magnífica la ejecución como solemos decir no lo fue tanto y bien caballé lo vio realmente simplemente lo difícil era ponerlo el pase era complicado también es cierto que tardó un pelín más de la cuenta y una lástima las frases típicas de comentaristas que que fácil se ve todo si eso está claro que fácil se ve todo delante la cosa es ponerse en el campo intentar hacerlo minuto 2 mueve el balón la balona en línea defensiva ya está por ahí presionando Ródenas consigue que el recle se quede con el esférico si caballé es capaz de controlar lo que lo hace bien jugado por caballé abriendo para aquí le intenta el recorte no le sale la recupera la balona y este hombre que va a intentar la guerra por su cuenta tiene delante Valentín vamos a ver si Gato consigue esta fase Valentín Imperial fácil sin complicaciones y sacando el balón jugado el de Canas Búl Español bien jugado ahora para la carrera de Yago tiene muchísimo campo por delante no llegó por muy poquito el balón se pierde cerca de donde se encontraba el entrenador de la balona el señor Jordi Ruger tres minutos de partido y hemos visto muchas cosas si, ya hemos visto bastante movimiento en estos tres primeros minutos un recre que no quiere riparla un recre que quiere tener el balón un recre que sabe que en las ocasiones se pueden materializar este año si, compañero si, desde luego la efectividad de esta temporada por parte del decano es indiscutible y bueno eso se ve reflejado no solamente en los goles que ya lleva metido sino ya evidentemente pues en la en la clasificación segundo clasificado empatado a puntos con el Melilla que también ha empezado su partido ahora a las 12 en tierras extremeñas contra el Villanovense Palmas por Huelva en el nuevo colombino mientras él la balona mueve el esférico en campo propio se intenta cruzar la divisoria el recre por ahí empieza a atretar líneas ha encontrado un hueco Pirulo Pirulo con el esférico lo controla deja el centro para Juanpe Juanpe que se mete en un pequeño lío y el balón que lo recuperaba lo intentaba el decano vaya control de Gato Chico Chico busca las cosquillas por si las moscas Mar Martínez frente a la mano dejando claro que ahí el que manda es él buenas estiradas hasta cuando no valen y Gato que arrancaba en posición anti-reglamentaria así lo dijo el colegiado el balón vuelve a ser del decano se toma su tiempo el recre para salir se toma su tiempo para madurar se toma su tiempo incluso para cruzar la divisoria Rodenas la controlan dos veces Quiles con el brazo dijo el colegiado que la entregó está un poco raro fue desde luego el movimiento Quiles que fue protagonista absoluto solo le faltó la guinda del gol sí la verdad es un auténtico partidazo en la ciudad deportiva del Sevilla ante el filial pero este recre no vive de renta este recre vive del presente y el presente es la balona y los tres puntos hay que intentar ganarlos aquí de nuevo hay que demostrar partido a partido jornada tras jornada que merece estar en el once porque Salmerón lo tiene muy claro sí él no se casa con nadie no regala titulabilidades exacto la mueve Iván Iván pelotazo largo buscando la carrera de Yago Díaz la controla se le fue un poquito pero la presión del mismo Yago Díaz ante Pierre consiguió que el balón no se alejara mucho y que siguiera siendo en posición del decano del fútbol español a ver Israel a ver quién ejecuta este saque de lateral es Yago Yago en cortito para Quiles Quiles para Tropi Tropi abriendo a la Valentín Valentín otea al horizonte busca algún compañero vuelve a cruzar el juego ese balón es muy complicado Pierre está muy atento el balón se lo queda la balona intentando salir de ahí Juanpe que no lo consigue el balón lo recupera Yago Yago se centro córner el primero del partido el primero favorable al decano tras el despeje de Joe diría que es pronto para decir que se ve la balona superada por los acontecimientos porque lleva pocos minutos pero es verdad que se le ve algo torpe en algunas acciones defensivas dubitativo ¿no? en esa parte de atrás desde luego que en la zona segunda zona tres cuartos por atrás se le ve bastante con muchas dudas pues Eva Yago ejecutando el córner el balón al primer palo fácil para la defensa de la balona ahora hay que correr hacia atrás o intentar recuperar el balón lo antes posible ojo porque se iba Juanpe lo agarraba Caballé eso es falta y también tarjeta amarilla para el 12 del decano ya bastante pronto si es verdad que como decíamos que parecía ser un poco tarjetero con perdón de la expresión pues va demostrándolo la primera tarjeta es solo 7 minutos de encuentro y sin discusión ninguna porque el placaje en rugby también hubiera sido falta pero había que hacerla compañero iba solo por el centro falta de esa llamada táctica y que se ha cargado la primera amarilla del partido a los 7 minutos de encuentro ese balón que va para Pierre que lo cabecea pero ya fuera del campo de nuevo el balón para el decano y a ver cómo la ha sentado esta semana de descanso total porque no estuvo tampoco en Sevilla Yago futbolista que hace un desgaste físico por partido increíble y ojo porque hay noticias primer fallo de Tropi a la hora de despejar y eso sí es noticia y ya es complicado si es cierto el balón el decano está moviendo el recre en campo vaya un poco que se ha llevado Rodenas intentaba protegerlo viene Quiles este sí que la va a aguantar Yago le pega un pelotazo en la cara a Pierre y juega atrás sin complicaciones los partidos que se están jugando a las 12 son este recreativo el ibiza Jumilla y el villanovense Melilla por el momento no se mueve no se mueve tampoco ningún todo igual ningún marcador sigue todo como a las 12 en punto 0-0 también pendiente esta tarde Dani San Fernando Cartagena habrá que estar ahí muy muy pendiente porque también influye en gran parte en los intereses recreativistas San Fernando tiene 57 puntos y el Cartagena 65 a nosotros no nos interesa que empaten sí porque perder los dos no pueden mover el balón Tropi Tropi jugando con Valentín de nuevo el balón para Tropi Tropi abriendo para Puerto Puerto tiene este rectito pero refiere ese balón largo Calle esperaba el error el disparo madre mía la intención del futbolista del decano de Diego Jiménez del Capi que últimamente tiene esa flor ya lo he comentado también que no es un jugador que lo haga francamente fantásticamente bien en defensa sino también tiene mucha incidencia en ataque mucha influencia un futbolista muy completo que llegó como central se ha reconvertido esta temporada a principio en lateral ha llegado a jugar incluso de extremo sí sí desde luego ha sabido vamos Salmerón ha sabido rotarlo y sacarle el provecho no a un jugador con tanto con tanto potencial hecho del Capi un futbolista muy completo y que nos dio una alegría aunque después el árbitro le diera el gol a Llorente sí el que ejecutó el disparo fue el Capi golpeó en Llorente y se coló en la portería del Sevilla Atlético mueve la pelota la balona pelotazo largo de Sergio el tío buscando de nuevo Gato Gato que va a ser mutuo la pesadilla de Diego y Diego la pesadilla de esto ahí estarán y se seguirán encontrando a lo largo de todo el partido y cuando Diego no esté porque esté atacando el que lo encontrará será Valentín exactamente que ya lo ha demostrado quien manda ahí la mueve la balona intenta jugar Pirulo y el balón se lo entrega directamente a nuestro canterbero Amar Martínez lo ha jugado todo en este decano absolutamente todo y pues prácticamente desde que llegó en 2017 ha jugado todos los todos los minutos posibles porque recordemos también que la temporada anterior la 17-18 jugó los 38 partidos los 38 partidos y se dice rápido y se dice rápido y ya era difícil quitarle de la portería a al gato de la cena sí desde luego al gran Rubén Galvez y bueno pues lo consiguió Omar Martínez y consolidándose además porque bueno la temporada pasada fue fijo para los tres entrenadores que pasaron por la escuadra albiazul y esta temporada lo estamos viendo que aunque Salmerón efectúe efectivamente tantas todas esas rotaciones con Omar Martínez es el fijo absoluto efectivamente es el fijo es el único jugador que lo ha jugado todo exactamente a Callago mueve para Puerto Puerto para Valentín Valentín se apoya en Diego Diego se echa era caballé ahora si recibe Diego Valentín Valentín ese pelotazo largo para la carrera de Ródenas el galón que lo despeja este hombre Sergio para que sea saque de lateral entra de tres cuartos y estamos en el minuto 12 viendo este recreativo balón a jornada 35 segundo contra décimo segundo empatado a puntos con el primero y ahora si el balón es para el recre de nuevo la toca en cortito va a sacar el centro ahí no va a ver absolutamente nadie la saca sin problemas Pierre salta Israel Puerto también salta Yago de nuevo gana la partida Israel la pelea Yago con Pierre Pierre que se la quita de en medio el balón golpeó en última instancia en este hombre en Israel Puerto sacará la balona y el recre sube la presión empieza a intentar ponerle complicada la circulación adelantando las líneas también la líneas de ataque la líneas de presión madre mía han pitado falta del recre por segundo ese abrazo de Iván González pero después llegó y se fue con todo los jugadores de la balona para evitar que Tropi se hiciera con ese esférico y ahora mueve la balona jugando Sergio Sergio en ese pase directamente a la defensa albiazul lo intentaba controlar vamos a ver ese pequeño desbarajuste en ese tuyo y mía que nadie lo quiere o por lo menos eso parece llega Tropi y aclara el panorama Mar Martínez la balona también adelantando incluso elevando esa presión con tres hombres pirulos sobre todo haciendo mucha incidencia pero hay que tener cuidado pero es tímido es tímido es solamente si ven algo del riesgo sí, exactamente es cuando intentan ver algún balón quizás suelto ahí es cuando aumenta la presión la balona efectivamente el balón no tiene Yago pegadito a la línea derecha no lo va a conseguir controlar se la quita en medio Pierre el balón ese es de nuevo para el recre que fácil la recupera fácil la controla fácil avanza metros hasta la divisoria en el momento en el que llega la divisoria la balona está muy bien plantada y salir de ahí va a ser complicado la recupera Pierre que la pierde de nuevo de forma Ixofacta bonita palabra y la recupera Puerto la tiene Iván Iván abriendo parece que al final ha sido caballero quien se ha colocado en esa banda izquierda sí, al final bueno, casi como interior ¿no? entrando desde el centro del campo y yéndose a la banda y os corre balón inoportuno de Tropi vamos a ver se entrega fácil clara y sencilla para el recre Iván Martínez que se la va a quitar de en medio alejando el peligro sin contemplaciones muy bien Jesús Valentín cortando ese anterior balón el balón es para el decano 15 minutos de este primer tiempo 0-0 en el nuevo colombino el partido parece que ha entrado en unas pases como suele lo suele pasar ha pasado en muchos otros partidos que hemos visto esta temporada por esas pases de ni para ti ni para mí el recre la quiere pero tampoco quiere empujar en demasía recupera a Tropi Tropi abriendo para Iago Iago tiene delante a Pierre saca al centro a ver ese balón la despeja Joe bien intentado recuperarla a Tropi tenía delante a Pirulo y al final se la queda Israel que consigue evitar que salga Israel por delante se la va a entregar a Iago Iago de primera saca al centro la despeja no sin problemas la defensa de la balona pero la vuelve a recuperar el recre entregándola atrás y volviendo a quedarse con el espérico al decano aplaude el nuevo colombino muy buena la intención de ese anterior centro pero evidentemente era complicado de ejecutar y Salmerón ya lo veían en la parte inferior de sus pantallas pidiendo que el equipo se abra esa más amplitud en el terreno de juego ha quitado la falta de Tropi con esa patada llegó un poco tarde sobre este hombre sobre Tarsi lo enganchó ha sido justo un poquito antes lo enganchó no hay duda falta clara del futbolista del decano y ya la mueve la balona la tiene Joe que está siendo el protagonista de la defensa porque ya ha sacado dos centros el primero con más facilidad que el segundo se la quita de en medio Sergio buscando de nuevo la incorporación de Gato Gato que tiene delante al Capi la toca como buenamente puede la saque Van González ese balón está en la frontal vamos a ver Pierre y ahora sí Valentín sin contemplaciones quitamos el balón de en medio recibe un empujón Roden el colegiado dice que ahí no ha habido nada el balón lo tiene el rec le viene Yago termina en el suelo y ahora sí es falta alta de pie sobre Yago que se queda tendido en el verde del nuevo colombino doliéndose aquí lo van a ver no me añade Cárate ¿no? ha sido un falco también sí prácticamente falta clara sobre este hombre sobre Yago ya la mueve el Recre ya la tiene Iván notazo largo buscando la carrera de nadie porque ese balón se va a ir por la línea de fondo y Javi Montoya que la pondrá de nuevo en movimiento tomándose su tiempo su respiro su aire son las 12 y 18 minutos los mismos minutos que llevamos de este Recreativo 0 Balón Pedi Caninense 0 va a patear el cancerbero visitante lo hacen largo ese balón que cruza la divisoria saltó Valentín el balón se lo queda Iván González que retasa hacia Mar Martínez ya rápido se recompone el Recre para sacarla sin pelotazo jugando por lo menos y templando el balón pensando meditando por lo menos hasta que llega ahí la controla Yago va a doblar Quiles Quiles la aguanta un quiebro de cintura bien jugado ahora para Tropi Tropi de nuevo para Yago Yago puede caracolear intentar buscar el aire de fondo saca el centro para el segundo ¡Palo! no ha llegado Diego por muy poco el balón sigue siendo del Recre Diego Valentín Iván González todo el Recre ahora sí prácticamente en 20 metros de ancho vaya taconazo vamos a ver Rodenas ¡Corner! empuza el Recre Carrasco la envía fuera se la saque de esquina para el decano minuto 20 fantástico Quiles ahí como se inventó esa asistencia de tacón que bueno lastimosamente no pudo materializarse materializarse por muy poco por parte de Rodenas pero bueno saque de esquina a favor del decano el segundo también lo va a votar igual que en la primera ocasión Iago Iago saca el centro balón al punto de penalti ese balón que golpeó en un futbolista del decano y se quedó muerto no consiguió rebatirlo ninguno del decano la controla Iago Iago por encima para Rodenas Rodenas que va a correr era Iván González el que intentaba correr por ese balón y ahora pelea con Joe la protege y es córner de nuevo muy bien Iago Díaz por esa derecha se asocia muy bien con quien aparezca le da igual sí, sí desde luego está buscando unas asociaciones fantásticas se entiende bien con todo el mundo creo que todos se entiende bien con todos todos se entiende bien con todos es cierto que tener un hombre con la misión que tiene este hombre exactamente es muy fácil es muy fácil el nuevo fútbol Iago Iago de nuevo con el punto de penalti no ha llegado por muy poco tampoco ninguno del fútbol ningún futbolista del decano la tiene Tropi Tropi apoyándose en Valentín Palmas de nuevo del nuevo colombino ese balón colgadito al área vamos a ver si llega Rodenas blandita las manos de Javi Montoya que se tira al ver del nuevo colombino pidiendo aire porque el Recre ya ronda la forcería ahora se han estado viendo no pasado otra vez por los ancormentimientos la defensa de la balona y bueno y el recreativo pues se va encontrando más y más va a tirones este decano sí pero cada tironcito es meterle el fruto en el cuerpo es un aviso sí efectivamente y en una de estas todavía no hemos tirado a puerta ojo la efectividad sí que está en un instante intacta Tropi abriendo rápido hacia la banda derecha donde ya se incorpora Israel Puerto Iago Iago la va a entregar por delante para la carrera de Quiles Quiles va a intentar protegerla y el que está omnipresente a todos lados Joe que se la quita de en medio muchos rivales para un solo hombre sí desde luego la controla Quiles Quiles vamos a ver que inventa Quiles jugando para Tropi Tropi en la frontal ese pase también era muy bueno ni lo vio Rodena ni lo vio Quiles ni lo vio Calle Quintana el que sí lo vio fue ese hombre que veían brevemente sus pantallas Javi Montoya también con muy buena intención ese pase como es lógico la idea fabulosa pero se quedó solo en su cabeza no la vio nadie más salta Valentín impacta de cabeza intenta protegerla Diego Jiménez no lo consigue el balón sigue siendo de la balona Gato intentaba conectar con Pirulo y el balón se lo queda de nuevo el decano que está teniendo un monólogo en la zona de tres cuartos si en la zona trasera de momento pues no parece que esté teniendo muchos apuros si es cierto como he dicho antes que la balona estaba adelantando sus líneas de presión parecía que estaba como aumentando esa presión en adelante pero no con mucho efecto evidentemente y el reggae pues se va sintiendo cómodo se iba sintiendo cómodo pita el nuevo colombino porque no entienden por qué no pita la primera y sí pita esta de Caballé y ojito ojito Mark en esas faltas que todavía nos queda mucho partido por delante hemos llegado al Ecuador en este primer tiempo 0-0 y el marcador del nuevo colombino la mueve Sergio se apoya en Chico Chico intentaba conectar con Pirulo lo consiguió y el balón atrás de nuevo para Sergio el reggae que se estira se la quita de medio Sergio la controla con el rostro creo que es Juanpe viene por delante también a Pierre mira dónde ha ido el delantero a recoger el balón sí Tarsi Tarsi con el esférico apoyándose de nuevo en Sergio viene por delante a Chico un poquito más adelante es Gato que es hacia quien va el balón y levantó la mano Diego Jiménez porque vio que salía por detrás suya y eso compañero es fuera de juego el reglamento está ahí está para para cumplirse si se ve si se ve claro por supuesto eso tiene que como no puede ser de otra manera el otazo largo buscando a Calle Quintana tres hombres vamos a ver si no se lía Javi que se la quita de en medio saque de banda salió en demasía creo si me hago con el balón en las manos para devolverlo al terreno de juego lo hace con negación de Tropi bien esa pared bien Kiles Kiles la protege es un artista protege el esférico desde luego Tropi saca al centro ese balón se quedó cortito y la despejó adivinen John otra vez de esa manera un pensativo en la banda tiene que estar pensando la verdad es que no lo sé desde luego yo tampoco prefiero no meterme en la mente del míster sea lo que sea seguro que es bueno para el decano Iván abriendo para nadie bien estuvo ahí atento Ródenas para coger ese rechace mueve Diego para Caballé de nuevo Diego atrás jugando para Valentín y este para Iván todo el rechace de Manuel Martínez ya está en campo de la balona que buen pase entre líneas ese disparo de Caballé golpeó en todas las partes del cuerpo del defensor se la quita de medio Chico para que corra Gato no consiguió ni siquiera rozarla de nuevo balón para el decano ya se va encontrando más cómodo el rechace como íbamos comentando y efectivamente pues más adelantado más adelantada la defensa más adelantado el equipo en general y claro más incidencia en el campo contrario ya para bueno pues intentar ya de una por todas pues conseguir el primero y empujando mucho a la balona intentando ponerla en las frontales y ven la falta que ha recibido Calle falta clara decía el futbolista de la balona que había tocado balón pero antes querido amigo había tocado el pie de apoyo de Calle Killer Quintana minuto 25 falta lejana y como todos los las faltas y los córners esto que se dice coloquialmente pescar en río revuelto efectivamente pues Yago y Marc punto al esférico en la barrera prácticamente la media luna del área de Javi Montoya los hombres en la barrera todo el regre colocándose para sacar esta falta Yago la peinadita te diría que ha sido córner si lo parecía en un primer momento pero no tampoco se ha quejado Israel ahí lo vamos a ver pues estaríamos ahí para pensarlo bien no lo sé sea como fuere ya no lo vamos a arreglar va a sacar este hombre que tiene en su pantalla Javi Montoya se la saque de puerta favorable al equipo visitante a la balona pelotazo largo de nuevo que cruza la divisoria entre dos hombres intentaba hacerse con el esférico y lo hizo la balona por mediación de Chico pero la recupera Rodenas la pierde de nuevo y al ataque ahora por banda derecha ese balón de Paragato creo que había posición antirreglementaria correcto si llega a dar el pase dos segundos antes varias hemos visto de este tipo ¿verdad? con Gato internándose por la derecha y más adelantado y ojo al balón ojo al balón porque de nuevo el portero está rápido Diago Carrera una de las muchas que vamos a ver a lo largo del partido la primera que hemos visto de estas características de parte de Diago y sí que es verdad que le está buscando las cosquillas a Diego por ahí por esa banda a Gato insistiendo insistiendo mucho pero muy atento a toda la defensa sí, desde luego hay que tener muy en cuenta efectivamente a Gato y también a a Pirulo el número 10 pero sí la defensa del decano está muy pues mirando con lupa la línea la tiene muy bien marcada efectivamente se mira mucho unos a otros y de momento no está haciendo bien es lo que comentábamos que puede jugar adelantada también pero marcando sus líneas también y cuando hay cuando hay que volver hay que volver pues ahí jugando atrás para Joe se la quita de en medio pelotazo largo buscando a Juanpe el balón se lo queda Diago le hace un sombrerito a Tarsi y ahí mareó la perdiz y el balón termina en los pies de Malmartine lo dieron por imposible los dos futbolistas de la balona la movivan van avanzando metros poquito a poco intentando volver a empujar a la balona a su campo lo más cerca de su área posible Puerto Puerto la pica viene de fuera de juego ni siquiera lo va a intentar Calle Quintana el balón tiene ahora sí por velocidad puede intentar hacer la machada pero ahí está el capi ahí está Diego y por ahí no lo va a intentar lo va a seguir intentando pero por ahí exactamente seguirá intentándolo y seguirá siendo un poco la pesadilla ¿no? por ahí va a ser complicado sí pero va a ser complicado o esperemos que es lo que decimos una vez que pase a Diego lo peor que te puede pasar es que te encuentres con Valentín exacto después te la tienes que ver con Man Martínez también esas otras esas otras la mueve Juanpe abriendo para Joe que sale de la cueva Joe avanza metros no le sale obstáculo ahora sí viene Tropi Joe pisa área y la entrega directamente fuera saca de puerta nuestro Cancervero con la salida de la cueva y llega Tropi intentando provocar una falta que hubiera sido peligrosa pero que no llegó ni siquiera a serlo la mueve Israel para Iván Iván que se ha convertido en el centro de la defensa escoltados por un lado y por otro por Valentín y por Israel ahí está Puerto Iván González durmiendo un poco el partido del decano se pasa entre líneas bien ahora para Quiles Quiles la aguanta Quiles busca a alguien que se le ofrezca no lo ve del todo claro se da la vuelta vuelve sobre sus pasos se la entrega Iván González y de nuevo a buscar el agujero en la defensa la idea era magnífica pedirle que llegara ahí era bastante más complicado ya era complicado efectivamente claro lo que Iago Díaz claro es lo que decir muy buena idea y de que se abran los defensores Javi Montoya se toma su tiempo espera espera a que cojan posiciones salto caballé y la entrega directamente para Valentín Tropi Diego Diego no lo ve claro prefiere jugar atrás para Valentín Valentín que la mantiene subiendo y jugando va a su compañero vamos a ver la carrera de calle Quintana que es quien ha caído a esa banda derecha bien en la entrega para caballé córner 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 el cuarto o sea que define el primero del otro lado si muy bien visto por Mar Caballé lo intentó ahí desde luego fue bastante inteligente provocándolo parecía que podía tocar en última en el último momento en el pie de caballé el colegiado no lo vio así nosotros no lo hemos visto claro va a sacar el córner desde el otro lado y agonía almas por Huelva del nuevo colombino acá el centro cerradito de puños y ojo fuera 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 la ha tenido Quiles tocó en alguien y el balón se envenenó aquí lo van a haber repetido ha tocado en un defensa se envenenó madre mía que poquito ha faltado para que cantemos el primer gol de la mañana primera ocasión real rozando la cruceta rozando el travesaño se fue ese balón extraño ese rebote esa suerte de rebote en ese disparo de Quiles desde la frontal en el rechazo de ese saque de Quiles que bien lo ha hecho Tropi mágico Tropi ese balón es un melón enorme grande y fácil para los intereses del portero de la balona quizás se sobremotivó después de ese excelente regate pasado de vuelta quizás un poco ahí llego yo pero no lo hizo muy bien recupera el recre bien jugado ahora con caño incluido de calle Quintana buscando apoyos lo encuentra en Iván que prácticamente está en la divisoria de los dos campos Iván González boteando el horizonte apoyándose en la derecha sobre Israel Puerto Puerto de nuevo para Iván haciendo correr la balona detrás de un esférico que es propiedad casi absoluta del decano la balona le dura muy poquito e intenta siempre el fútbol muy directo si manteniendo mucho más la posición el balón el decano y la balona pues jugando intentar presionar por arriba que tampoco le estoy metiendo mucha intensidad por momentos en esa presión parece que sí algunas veces por otras le meten menos intensidad antes cruzando el balón para Gato Gato que consigue controlar el esférico y se lo manda a expósito Gato Gato tiene por delante a Pirulo pero no lo termina de rectar y ese está fuera de juego se desesperaba por aquí Sergio por esta banda pone rápido en movimiento el decano ya la tiene Iago está teniendo trabajo también en línea en línea en esa banda y hasta el momento no ha fallado han sido fuera de juego también muy claros ha tenido exactamente aparte de que ha sido bastante rara pero bueno la visión hay que tenerla y desde luego este vuelto de línea pues la tiene yo presumiblemente me hubiera comido algún fuera de juego ya vuelvo Iván Valentín cruzando la divisoria por fin acercándose ese balón a Quiles Quiles entre dos se lleva un empujón interesante Calle Quintana el colegiado dice que no ha habido nada quien empujaba era Carrasco y al final saque de banda para la balona haciendo tiempo se está tomando con muchísima calma todos los saques de puerta de banda la balona a la que parece que le interesa este resultado va muy tranquilito pues sumar otro punto más desde luego pues viendo la racha de resultados también que ha tenido la balona en estos últimos partidos pues bueno yo pensaría que iría más por la victoria a meter más intensidad en el juego pero bueno pues ahí veían también en sus imágenes a Chico a Carrasco a Carrasco y a Calle Quintana dialogando con el señor Fernández Cintas ese balón dividido Joe se lo quita de en medio intentando entregarlo para Pierre Pierre se la come dice el colegiado que no ha salido y es Pierre quien la caza Pierre recorta hacia el centro y pita esa falta de Tropi y no pitó la de antes de la balona y le dice que no hablen más la falta es creo que Clara que parece que le engancha en el pie de apoyo después del recorte y ha habido gol en esta jornada matinal pero todos tranquilos que el que ha marcado ha sido el Ibiza y dicta uno cubilla cero en ese partido también dominical que ha empezado a las 12 el Sevilla no vence Melilla sigue estando 0-0 y este pues lo están viendo y lo estamos sufriendo con ustedes recreativo devuelve a cero Balón Pedi que tiene ese 0 en el nuevo colombino la tiene Quiles Quiles la mueve atrás vaya golpetando el try fuerte sí, claro y amarilla evidente amarilla para Juanpe con esa entrada por detrás sobre Quiles se queja el jugador de la de la balona lo conversa incluso con con Quiles al que le ha hecho la falta pero parece que que ha sido clara Juanpe en el 36 sin balón sin opción de jugar no solo desestabilizó sino que además tocó en el pie de apoyo se queja ahí siguen conversando se sigue intentando justificar falta era lo que no sé es sí, claro la intención ya es una cosa u otra pero falta desde luego pues sí efectivamente se lo era la cuestión es que ha visto la amarilla la segunda del partido Quiles ahora se la come no consigue controlarla pero la pelea para intentar recuperarla la pierre le recorta de enviando ese balón para Pirulo y Valentín indicando que ese balón es para Mar Martínez la pone con la mano en los pies de Iván González este en Tropi Tropi con campo por delante prefiere jugar con Israel Puerto que se ha colocado prácticamente de lateral Quiles intenta controlar ese balón está en el área vamos a ver Quiles a ver que inventa Quiles ese pase atrás no fue del todo bueno para Iago no consiguió llegar pero bueno ahí estaba Israel Puerto entregando el balón para Caballé Caballé para Valentín ojo a la carrera se ha puesto muy nervioso no te será ironía sí sí Puerto Tropi Tropi de nuevo para Valentín moviendo el balón el decano jugando intentándonos riparla haciendo algo a lo que a mi parecer no nos tiene acostumbrados que es tener el control total y absoluto del esférico y Jesús Valentín también como en algunos otros partidos adelantándose un poco más incluso de su posición y también con más libertad incluso que Iván González intentaba Diego Jiménez no va a conseguir controlarlo ese plantillazo de Diego al intentar recuperar el balón lo pitó el colegiado como falta ahora va a ver la balona que ya lo ven parsimoniosa a la hora de hacer cualquier saque a balón parado tomándose todo el tiempo del mundo la mueve la balona a Carrasco Carrasco apoyándose atrás en Javi Rodera que va a poner un poquito de salsa a se despeje ese balón que parece por un momento en un momento en los que no lo quiere absolutamente nadie nos vamos a meter en los últimos seis minutos de este primer tiempo el primer tiempo en el que el Recre desde la esquina ha intentado poner en un apuro ojo a ese pase vamos a ver no hay fuera de juego Rodena 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 atrás demasiado atrás para Calle Quintana el balón lo tiene el Recre ha pitado falta la idea era magnífica pero se la dio demasiado atrás Rodena a Calle Quintana buena visión en el pase hacia este hombre se le ha escapado con una cifra milimétrica no sé si la llega a tocar el defensa lo justo cuando le pasa el balón entre las piernas se estiró lo que pudo y más Calle Quintana para intentar llegar a ese balón he visto gimnastas con menos flexibilidad que Calle Quintana ojo por carácter ni fuera de juego pues sí levantó el banderín yo te diría que es bastante justo y está insistiendo está insistiendo muchísimo la balona en Gato está insistiendo muchísimo en esa banda y nuevamente pues en línea creemos que sí estuvo queremos creer que sí estuvo acertado yo tengo serias dudas sobre el acierto en esta ocasión pero bueno sea como fuere ya no hay vuelta atrás entramos en los últimos cinco minutos moviendo el balón Valentín Valentín que no quiere rifarla quiere que se le ofrezca algún compañero abriendo el balón a la banda con el recreo el balón en defensa intentando salir de esa primera línea y lo hace así con ese pase entre línea para Iago que se ha venido al centro Iago que no entendió hacia dónde iba Denis Ródenas y las dos ideas eran buenas pero mezcladas claro la tiene Pierre atrás para Joe Joe que se complica y la echa directamente fuera y se ve poniendo nervioso este hombre efectivamente es lo que iba a comentar ojo al balón que lo tiene ya Iago Iago saca el centro se coló de fuerza mucho da la sensación también un poco de que efectivamente eso la balona quiere quitarse el balón de encima que lo tenga el recreativo que se ponga nervioso y en una de esas es esperar esa es la sensación que a mí me da por lo menos de que en estos últimos compases es algo que se juega muchas veces que el equipo contrario tenga el balón que se empiece a desesperarse que se empiece a desesperarse a ponerse nervioso efectivamente para algún fallo pues ahí va Pirulo Pirulo contra el mundo Pirulo que no puede con el primero pero se lo entrega a Gato Gato atrás para Expósito Expósito comiendo el juego para que la controle Pierre Pierre tiene cerquita a Juanpe que es quien recibe Juanpe para Tarsi Tarsi de nuevo para Pierre Pierre tiene delante a Iago a ver que inventa el futbolista de la balona saca el centro buscando a Pirulo le consiguió buscar las coquillas a Iván González pero el balón salió directamente fuera la pone en el piso Mar Martínez que no quiere rifarla deja que salga del área Valentín que es con controla Caballé Caballé se da la vuelta cruza la divisoria se la deja de nuevo Iván González Mirán González cortado por Israel Puerto que quien recibe Puerto y Iago muy juntitos cerrados y volcando mucho el ataque por esta banda derecha el decano del fútbol español Caballé Valentín Valentín abriendo de nuevo para Israel Puerto que se ha convertido prácticamente en lateral ese centro ahora no llegó a nadie Rodena se puso por delante de Calle y Calle no consigue llegar y la balona que le regala el balón al decano últimos dos minutos más lo que define el colegiado que como mucho a los humos si descontar algo sería un minuto uno más claro no creo el recreo que empieza a apretar los dientes en estos últimos minutos Puerto González González para Quiles Quiles caracolea se apoya en Calle Quintana de nuevo Quiles vamos a ver Quiles se recorta pisando área no va a llegar termina en el suelo pero ahí no ha habido absolutamente nada se queja y se enciende el partido en los últimos compases Quiles se quita de en medio Calle también viene a hablar y ahí está el colegiado pidiendo explicaciones no entiendo tampoco por qué han saltado tres hombres de la pareja se engancha a él dos dorsales 11 ese empujoncito con la rodilla de Pierre en el último instante pero que no he visto yo males mayores lances típicos del partido yo creo que imagina esto un minuto además cuanto más se altere el nerviosismo que ya hay Javi Montoya poniendo el balón de nuevo en el cielo del nuevo colombino y ahí lo va a controlar o lo intentaba Rodenas ese balón que no mueve o lo intenta mover la balona directamente fuera balón para el decano 30 segundos para llegar al 45 pendiente de un cartelón que entiendo que no va a aparecer la mueve Tropi Valentín Puerto Puerto para Quiles Quiles la aguanta se apoya de nuevo en Puerto hay que darse la vuelta intentar pegarle el último zarpazo balón para Iago Iago lo deja correr la pisa la duerme tiene delante a Joe le va a poner la cosita complicada el último en tocar creo que ha sido claramente este hombre ha sido Rodenas el balón se fue fuera pues ni un segundo compañero 45 minutos un poco aburrido con algún acercamiento del decano con cierto peligro pero poco más que decir con lo que parece pues muchos gritos al aire parece como alguna intención que otra en alguna que otra jugada pero sin ocasiones reales reales salvo ese rebote que vimos en la mitad de este primer tiempo que se fue un poco rozando el travesaño pero no más allá no hemos visto mucho más por parte de ambos equipos un recreo con balón pero sin profundidad con ese resultado inicial nos vamos al descansos recuerden que el único gol que hemos visto hasta el momento en esta jornada matinal lo hemos visto en Ibiza en ese partido Ibiza 1 comilla 0 nosotros compañeros hemos visto un partido francamente por momentos muy aburridos si por momentos aburridos el recreativo si es verdad que manteniendo más la posición que la balona pero si efectivamente pues sin ninguna sin mucha opción real de haber conseguido marcar a alguno pues ahí lo tienen recreativo de vuelve a 0 balón pedicare en ese 0 nos vamos al descanso volvemos al inicio de esta segunda parte aquí en Teleonuba muy buenas bienvenidos de nuevo a Teleonuba aquí les estamos contando este recreativo 0 balón a 0 y ya ven ha habido un cambio Rodena se va ha dejado el partido en el descanso ha entrado por él Víctor Barroso primer cambio del recreativo de Huelva algo raro no suele hacerlo muy a minuto creo que esta temporada no lo ha hecho en ningún momento el cambio en el descanso desde luego pues espera un poco más a ver cómo se desarrolla siempre la segunda mitad del encuentro para efectuar los cambios pues arranca ya esta segunda mitad aquí en Huelva ya lo saben y les informamos de que ha habido otro gol en Ibiza 2-0 y se pone por delante el Ibiza frente frente al Jumilla un equipo que está luchando por la zona baja también aumenta ahí su ventaja el conjunto Ibicenco uno de los dos clubes que hay en el el Jumilla que tiene 37 puntos el Ibiza que estaba por ahí que se había descolgado en estas últimas jornadas y ojo a esa triangulación había pitado el policiado antes de Jumilla además que está bueno por comentarlo en la posición bueno de play el playoff del extenso a la tercera división y algo algo que nos sorprendía y que no sabíamos muy bien que es lo que pasaba es que la grada de animación está vacía compañero sí efectivamente vemos esa esa grada de interés la vemos pues vacía efectivamente según nos comentan pues al parecer ha habido algún problema con uno de ellos y el resto ha decidido no entrar aún así buena entrada de nuevo colombino sí esperemos que se expresa todo lo que haya pasado sí sí por supuesto esperemos que bueno contemos con alguna información ¿no? una información eficaz ¿no? en algún momento que otro y también se pierde ese rugir tan característico y tan potente de la grada de animación ¿no? de Santa Núñiga también veíamos por línea interna en el descanso que ahí tenemos peña nueva hemos visto brevemente al inicio del partido muchas banderas de Iberoamérica y es porque tenemos una peña iberoamericana que debuta hoy como peña oficial del recreo de hueva el recreo empujando y saliendo más allá de sus fronteras cruzando el charco compañero bienvenido sea ¿no? allá donde se anime el recreo pues siempre será bien recibido ¿no? ya teníamos una en Norteamérica ahora también la tenemos en Sudamérica efectivamente si mal no recuerdo es en New Jersey en Norteamérica puede ser buen sitio para tener también una peña recreativista sin duda alguna pues Pirulo peleando por ese esférico y Pirulo que es quien recibe la falta de este hombre Valentín no parece que tiene mano más que falta mano que se ha llevado con el brazo y por parte de la balona bueno pues el mismo once que de inicio no ha efectuado ningún cambio a diferencia del recreativo parece que la balona ha salido con más ganas de balón ¿no? en este segundo tiempo bien se ha salido más lanzada también claro el movimiento de Juanpe apoyándose en Pirulo Pirulo para Gato Gato con Capo por delante se apoya en Expósito saca el centro de cabeza Iván González y vamos a ver cómo la saca Llamo Díaz el balón está en la frontera el disparo directamente fuera minuto 47 se acerca la balona que ha salido bastante más enchufada en este segundo tiempo de lo que estuvo en el primero sí desde luego ha salido con más motivación con más intensidad y bueno ya el primer toque a la puerta que da la balona el primer disparo no podemos decir que hay dentro de los tres palos pero primer acercamiento peligroso sí efectivamente hay dos cerca pero tres palos mueve el balón el decano mueve el círculo central Tropi apoyándose en Iván Iván en caballé ese balón cortito vamos a ver si no nos complicamos la vida ese balón que tenía en los pies de Mar Martínez Mar Martínez que se la tiene que quitar de en medio lo más rápido posible y lo hace fácil para que la controle el compañero bien ese toquecito justo vamos a ver la carrera de Iago Iago no puede captar ese esférico tiene por delante a Pierre a ver si le ponen un apuro ese centro córner pues un empujón por otro y empuja el recre primer córner de este segundo tiempo punto 48 favorable al decano después de un disparo peligroso de la balón pedicarinense al inicio de este segundo tiempo ahí vemos el recién entrado por el primer córner que votará que no lo va a sacar Iago sino Víctor exactamente Víctor Barroso la pone en el corazón del área la toca hacia atrás ese balón que lo tiene que cabecea el Iago Cagabi Montoya se hace con el esférico sin mayores problemas hacia atrás creo que fue Sergio pues va a llamar a la calma Montoya y quitos en el nuevo colombino porque calma es lo que no quiere la afición del decano la patea en largo directamente fuera sacará de lateral el recreativo de Huelva ganó de su capitán de Diego Jiménez importante siempre cada vez que está este hombre en el campo la verdad es que importantes son todos pero este hombre tiene algo especial aparte también es el capitán Víctor avanzando apoyándose en Iago no era Víctor Víctor es este era caballero no consiguió controlarla ese buen recorte ojo estamos haciendo el recreo va a abrir para Víctor si no va a intentar disparar se lió la comuna se hizo se dice aquí le ha dicho un lío intentó meterse no vio claro un momento un poco espeso una láctima a lo alto de balón no lo vio fácil para Víctor tampoco lo vio fácil para nadie ni siquiera se intentó armar el tiro buen pase ahora entre líneas para Pirulo atento estuvo Valentín en el empujón de Pirulo no quita falta sino córner córner el primero de todo el partido favorable de los varones primer córner para los perdicalinenses bueno vamos ahí que se queja la afición no entre una posible se queja la grada ante una posible falta de la balona ante Jesús Valentín a ver hay que invitarlo todos los aficionados es evidente no puede ser de otra manera claro claro si la pita bien está no pita la también está bien vamos a ver este saque de esquina ahora la balona lo hacen cortito jugando atrás ya viene la presión intentando sacar el centro muy pasado largo directamente fuera para que sea Mar Martínez quien ponga el balón en movimiento lo pone rápido en el piso para Valentín Valentín boteando el horizonte subiendo va más rápido subiendo Iván González que Trofi sí cierto Iván González también es para Iago Iago por delante tiene a Quiles prefiere jugar atrás balón para Valentín Valentín tiene Marc Caballé razo largo buscando la espada ahí no hay fuera de juego vamos a ver si llega Iago Iago puede sacar el centro era dificilísimo que se van a llegar a ha pitado falta sí parece que quizá un poco peligroso ¿no? un estallín con uno pitara quizá levantó el pie en Demacía exactamente sí quizá con el pie ahí por delante en un subido bueno por jugada peligrosa ya no porque levantar mucho el pie sino porque el otro también agachó la cabeza a lo justo exactamente justo antes de la calle parecía el que levantó el pie y Quiles quien venía a intentar conseguir ese rechace Cavi golpeando al espérico y alejándolo todo lo que puede el balón se lo queda al decano por medición de Caballé Caballé se queda corruptito pero ahí está quizá hago sensación mía también en algunos momentos ahora un poco dubitativa esta vez la defensa del decano el recre que se ha visto sorprendido en estos primeros minutos sí prácticamente la salida del arreón inicial de la balona saca Sergio un compañero lo que encontró fue la cabeza de un defensor que intentaba colar por ahí era imposible y dice que falta se coraba ahí le metió un poco el brazo lo desestabilizó el colegiado lo vio como falta falta ya que estas son las faltas más interpretativas que otra cosa lo que lo consideré cada uno un poco también efectivamente eso si lo ve la ve por la pita si no bueno pues Juanpe con Pirulo cerquita para sacar esta falta dejarla no lo siguiente rompe la cuelga intentando colgarla al corazón del área no la peina nada bien la protege el recre se la saque de puerta para el decano Martínez la pone ya subándola en el lateral a la puerta Iván Iván que pone la vista al frente avanzando metros intentando acercarse a la zona de peligro se equivoca ya con la entrega vamos a ver si la controla Quiles recibe un empujón recorta entre dos que bien lo ha hecho Quiles se pase ya no le salió también Calle Quintana tampoco podía llegar por mucho que lo intentara y el balón ya lo ven lo tienen en las manos el cancerbero de la balona la balón perica ninense tomándose su tiempo y volviendo otra vez a lo que hacía en el primer tiempo que es intentar dormir el partido cada vez que hay una jugada balón parado favorable al conjunto visitante si tiene la defensa de la balona se la quita de en medio y muchas veces también eso que parece quitarse el balón que lo juegue el contrario que el contrario se intente desesperar ponerse nervioso y a este reclo desesperarlo es bastante complicado complicado si es verdad mueve la pelota a puerto jugando hacia el centro donde ya está Tropi Tropi para Valentín todo el reclo de nuevo metido en campo visitante Valentín Iván González Iván González levanta la cabeza tienen una banda que es quien recibe a Israel Puerto saca el centro muy pasado al segundo pago y está Diego pues ojo penalti penalti no nos han pitado un penalti en toda la temporada dos seguidos dos penaltis mano clara después de que amarilla amarilla claro dos penaltis después del centro de Iván González de Israel Puerto hacia Diego Jiménez y que este cabeceada hacia adentro la amarilla es para Expósito el dorsal número dos tercera amarilla del partido penalti a favor del recre y Calle Quintana preparado pues parece indicar que el balón golpeó con la pareja con la mano no parece levantó la mano para intentar protegerlo pues penalti ha entendido el árbitro que le da con la mano y que es penalti y que hay voluntariedad que eso es también la voluntariedad que sea provocada a propósito por el jugador y bueno pues decíamos ¿no? a lo largo de toda esta temporada que no pitaban penas máximas al recreativo y oye dos partidos hemos tardado treinta y cuatro treinta y cuatro jornadas dos partidos y dos penaltis pues ahí lo ven repetido de nuevo se quejaba y de que manera lo hacía Diego Jiménez y al final ha tenido sus frutos penalti y volverá a ser que va a ejecutar Calle Quintana de nuevo atención a Calle Quintana junto al esférico se quejan algunos futbolistas de la balona y de paz el colegiado intenta que no se metan también claro vamos a ver Calle Quintana estamos en el nuevo colombino minuto cincuenta y seis vamos Calle vamos Calle quita el colegiado ahí está la orden del colegiado va a Calle Quintana Calle 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 gol 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 del de siempre de 0 11 metros no perdona dos gols no más seguidas dos penaltis seguidos dos goles marcados de Calle ya lleva 15 recreativo devuelva uno balompelio calinense 0 manoleces bueno al fin se abre el marcador y lo que comentaba nos llevábamos pidiendo durante toda la temporada que no pitaban penaltis al recreativo y bueno pues en segundo partido consecutivo que el recreativo pues se le pita un penalti segundo ejecutado con éxito y bueno pues recreativo uno balompelio calinense 0 manoleces y se lo ha puesto difícil al portero disparo fuerte a media altura disparo potente de Calle Quintana que pone el desequilibrio en el marcador del nuevo colombino recreativo uno balompelio calinense calinense 0 jornada 35 y voy a echar un vistazo son con estos tres puntos que nos acercan ya prácticamente de una forma casi definitiva a mantenernos en estas posiciones de playoff de ascenso a segunda división nuestra pena querido es que el Melilla también va venciendo es nuestra única pena pero bueno ahí está el Villanovense y nosotros a lo nuestro es cierto que no es lo mismo evidentemente terminar primero pero la clave es mantenerse en esos puestos hay que ganar si o si exactamente hemos tardado 57 minutos en marcarlo pero ha llegado y ojo porque esto puede desestabilizar de muchas maneras a la balona y ponerle las cosas más fáciles a hombres como Víctor Barroso si total ahí hay algo día jugando con mucha más libertad de movimiento incluyendo en más en más zonas incluso del del campo ¿verdad? yendo a ver hasta dónde llega ahora el poder del recreativo de Huelva intenta obstaculizar la ferida que bien lo ha recuperado el balón se lo va a quedar Quiles Quiles avanza metros Quiles va a pisar área Quiles puede pisar área Quiles recorta intenta aguantarla intenta no perderla la deja atrás el balón que sigue siendo del recreativo de Huelva cabeza señores cabeza es lo que hay que tener Quiles Quiles tiene cerquita un compañero ese balón entre líneas se la comió por muy poquito allí Quintana atento estuvo Xavi Montoya muy buena la intención lo vio ahí bien Quiles y ahora se recupera ese balón es fácil para Diego Jiménez que se lo quita de media antes lo comentábamos ¿no? lo importante que es Diego Jiménez en este equipo Diego Jiménez conseguía el 1-2 todo por la polivalencia que tiene el defensa en defensa y en ataque en ataque no, no, sí como lo comentábamos ya antes también que no solo incidía efectivamente fantástico en las labores defensivas ¿no? las labores a las que está marcado sino también la incidencia que tiene evidentemente en el ataque y este hombre ¿qué incidencia tiene? José María Salmero bueno hay que comentar ¿no? en el míster nada negativo compañero se puede comentar de este hombre la mueve el recre la tiene puerto para Iván González 1-0 se ve el fútbol de otra manera parece ahora ahora se ve bueno pues con la tensión un poquito más relajada Valentín un trofe más relajada para los que estén siguiendo al recreativo de Huelva por supuesto por supuesto más relajada para intereses recreativistas no así en el caso de la aficionados de la balona pero entiéndanos efectivamente los colores nos tiran un poquito la tiene el recre Víctor Barroso con Calle era Quiles intentaba darse la vuelta de mirar en el suelo no consiguió recuperar tampoco Víctor Barroso el que sí mete el pie y casi termina perdiéndolo es Diego Jiménez evitando de nuevo males mayores está el recre volcado en todo vemos ahí de nuevo la repetición el cabezazo de Diego ahí la pide Diego Jiménez la pide Diego la pide todo el mundo la pide todo el mundo sí volviendo el balón en defensa la balona cruzando ya la divisoria ese pase entre líneas era fácil para la defensa del recreativo Caballé Caballé que se duerme Caballé que le intenta entregar un balón complicadísimo a Calle Quintana que aún así lo va a pelear y ha quitado falta atrás yo entiendo sobre Caballé que habrá terminado siendo enrollado exactamente digamos la repetición del gol golpeo fuerte igual igual que en Sevilla a media alciba aquí no van a ver claro tira fantásticamente bien el penalti es muy difícil tira muy bien cazar un balón de esos un penalti de esos y adivinó hacia donde iba sí efectivamente se tiró a la posición a donde lanzó Calle el penalti pero lo tiró tan bien y tan ajustado con tanta potencia también realmente sobre todo eso potencia como la que tiene Yago ahora Yago termina en el suelo y eso es falta y tarjeta de la tropi que han intentado la carrera casi seguro se lo ha enseñado a Joe vamos a ver la repetición no caza balón no caza nadie tira a tropi y efectivamente ha visto la amarilla el dorsal número 4 de la balona Joe uno de los centrales y se van cargando de tarjetas ya tienen 3 en el 62 ha visto la tercera Catarina amarilla la balona una solamente ha visto el recre y lo hizo Caballé y ahí ven colocando la barrera en el vértice del área falta escorada difícil de lanzarla directa ahí está Víctor también de peca como decíamos antes Víctor el balón solo Calle Quintana ha rematado al centro invalidada por lo que parece ha rematado de cabeza de una forma magistral pero la jugada está invalidada aquí van a ver la repetición solo Calle Quintana en el corazón del área y menos mal Javi pero y menos mal en línea también que ese línea es el lince que ha visto fuera de suelo en el primer tiempo y también ha visto este está viendo muy bien en línea reconocerlo está viendo algunos que incluso nosotros tenemos dudas sí, sí, sí está ganando bien el sueldo por lo que parece este es uno de ellos tampoco hemos visto la posición antirreglamentaria pero sea como fuera el balón no entró mueve la pelota el defensa la balona empuja al público del nuevo colombino pitando porque no quiere que el equipo rival tenga el balón Juanpe Juanpe abriendo hacia la posición de Gato Gato por delante con campo no dejéis disparar el disparo de Gato blandito rasito fácil para Mar Martínez y aprieta y de qué manera el público compañero sí, desde luego para intentar cuanto antes también ¿no? otro más incluso y ampliar esa ventaja que quién sabe vemos el disparo repetido de Gato le pegó mordida Martínez incluso se le puso uno delante también era complicado ahí ejecutar un disparo un buen disparo tiene el recre puerto para Iván González ahora el recre no tiene ninguna prisa pero ojo porque nos queda todavía mucho partido por delante Víctor la controla tiene cerquita Gato que es quien recibe la entrega rápida de primeras para Quínez para calle Quintana y directamente fuera se encará de banda el conjunto visitante 2-1 en Ibiza Junilla 0-1 en Villanorese en Ibiza 1-0 este recreativo linense pica por arriba ahora bien jugado la balona apoyándose en Chico la deja pasar volviendo para Espósito Espósito tiene por delante a Gato no lo declaro prefiere apoyarse atrás ese balón que se la quita de en medio el central de la balona balón para el recre seca las manos que toma todo el tiempo del mundo que bonito tiene que ser estar en el verde ganando un partido con la temporada como la llevamos y escuchar a este público empujarte y jadearte de esta manera el recre que sube la línea de presión no ha llegado por muy poco Quiles es Sergio quien avanza metros recre, recre Chico avanzando algún metro se encuentra con el primer muro defensivo Juanpe abriendo para que su compañero saca el centro no llegó por muy poco la despeja el recreativo de Huelva calle Quintana que creo eso parece que se ayudó un poquito con la mano y de nuevo balón para la balona abriendo para la posición de Gato en esta banda derecha le dobla a Espósito prefiere jugar y hacer la guerra por su cuenta saca el centro golpeo Diego Jiménez córner el segundo de este segundo tiempo para la balona y el segundo del partido para la balona también a ver quién lo ejecuta las cabezas mente fría ahora los Pirulo no lo va a agotar este saque de esquina Pirulo brazo extendido muchos hombres ahí en el área pequeña ahí viene el colegiado el señor Fernández Cintas a intentar poner orden hasta cuatro cuatro hombres más los tres que están en el recreo siete delante de Valmantínez hay ambiente en la zona pequeña hablando con Israel con Iván y con los delanteros a ver este córner que va a votar Pirulo se abre mete los puños Valmantínez el balón que le vuelve a caer a Pirulo Pirulo que recorta lo deja en la frontal hay que salir de ahí Chico metía la cabeza el recreo y sale de la cueva se reubica de nuevo el decano a defenderla Víctor Barroso intentando quitarle la pelota Tropi también está por ahí luchando con el rebalón inoportuno pero cuando no está uno está otro Manolete se está viendo más abierta y más cómoda también a la balón en algunos momentos y el recreo tiene que volver a hacerse con el balón y aburrirnos como nos ha aburrido en el primer tiempo y luego ha perdido un poco también esa posición y hay cambio también como los tempos del encuentro va a entrar Ahmed Ahmed es el que va a entrar y Espósito pues quito el lateral Espósito fuera Ahmed dentro el balón que lo mueve ya la balona lo tiene Sergio Sergio entre líneas para Pirulo le mete el pie bien el recreo deja para que de cara se la quite de en medio la defensa al día azul la mueve Sergio Gato Gato que no se va a arriesgar con ese pase el que venía de posición antirreglamentaria y al final se la jugó y le dio el balón al mecano el último en tocar fue el futbolista de la balona vuelve a tomarse su tiempo Diego Jiménez y va a haber cambio de nuevo ahora en las filas del recre se prepara para entrar Borja 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 va a entrar en el terreno de juego Mar Caballé Caballé pues esto le va a quitar algo de poder defensivo al mecano y le va a dar mucho control arriba si, si es cierto con la libertad incluso con la que puede jugar Borja Díaz en el centro del campo incidiendo más es verdad en facetas de ataque buen partido de Mar Caballé muy, muy buen partido y a ver si Borja con que rinda la mitad de su nivel de lo que suele ser habitual nos damos por satisfechos si lo da todo pues mejor que mejor recupera el recre vamos a ver Víctor Víctor con Cabo por delante vamos a ver si pone a prueba la velocidad del retiro incorporado Ahmed Ahmed mete cuerpo Víctor que intenta no perderlo la controla sobre la línea dice el colegiado que si salió puede ser que haya salido pero ahí lo ha intentado Víctor Barroso si si tiene que salir entero incluso la sombra parece lo que se lo que hemos podido ver ahí se parecía que si bien metió el cuerpo Calle Quintana bien arañó un saque de banda 70 minutos de partido nos quedan 20 compañero para llegar al 90 más lo que decía añadir el colegiado dos cambios ha hecho el recre uno solamente ha hecho la balona Quiles que la pierde vaya matada que ha contado Diego Jiménez a Juanpe y eso es falta sin lugar a dudas es evidente aquí la van a ver repetida por si no lo habían visto claro en las imágenes en directo y ha visto la amarilla creo que ha sido este hombre si parece que que Sergio ha visto la cartulina amarilla por protestar efectivamente efectivamente si Sergio que ve la cartulina amarilla en el 71 ya ha sacado las 5 tarjetas que tenía que sacar mueve la balona Pirulo no puede irse de Iago Díaz el balón atrás Pirulo de nuevo para la incorporación de un compañero cortito para Pirulo fácil para ir a el puerto y a ver que inventa el recre atrás para para Víctor Barroso que se la quita de en medio un razo largo larguísimo ese bote termina saliendo por la línea lateral ya la mueve de nuevo la balona aunque le empiezan a entrar prisas bien acercarse a la portería defendida por Mal Martínez ahora en la ayuda bien protegido el balón que termina siendo saque de puerta saque de puerta para Mal Martínez vemos incluso falta se duele ahí se duele ahora todo todo va a ser dolores claro por no se pierda un poco más de tiempo se relectiza también todo esto después el colegiado presumiblemente lo va a añadir tendrá que hacer justicia cada cambio son 30 segundos ya tenemos uno más lo que voy a añadir con esto pero de momento centrémonos en llegar al 90 con este resultado Borja la deja correr para Iago Iago tiene por delante a Víctor que se ofrece quiere jugar atrás rifar el esférico la tienes al puerto Iván González puerto intentaba tocarla vamos a ver Víctor si intenta ir a ponerse balón y poner en apuro saca a Joe y la toca a Protez que y es saque para si no lo vio el lineal que estaba pegado quitado la falta por el agarrón de agarrón reiterado de Víctor si se ve si funciona ya la balona la toca de cabeza Israel Puerto y de nuevo saque de lateral minutos juntos estos de si otra vez vemos estos momentos de esta fase de letargo otra vez ni para ti ni para mi el agarrón lo pone en movimiento la balona lo tiene intentando controlarlo intentando hacer algo Juanpe Ampe apoyándose en Gato Gato está teniendo sus mejores minutos pero todavía no está teniendo Diego Jiménez fantástico mira por si la emboscas despejando lo pescaron bien lo pescaron bien despejando de nuevo y de nuevo esas palmas por Huelva falta de 16 minutos para llegar al Quiles al descuento se la dejaba calle el balón que no la puede tocar Javi Montoya se la quita de en medio en dos tiempos el balón lo tiene Quiles vamos a ver Quiles si consigue llegar a ese esférico la despeja ha quitado la falta ha quitado la falta por ese pie que metió Quiles y amarilla Quiles amarilla Quiles segunda cartulina amarilla que ve el decano enrepetido llegó tarde tocó pie ya son 6 conecta 4 ha visto la balona Juan Pec Espósito Joe y Sergio 2 solamente ha visto el decano caballera bien el 7 Quiles hace apenas 30 segundos ojo porque se la come pero bueno ya lo decíamos ¿no? si hay cuidado mucho cuidado con ella si no puede uno el otro lo ven esa cartulina amarilla que les comentábamos Quiles que no consigue tocar ese balón la duerme y la baja ahora ¡ay! ese desquiste Borja viene y soluciona la papeleta muy bien Borja la podió mencionar un Quiles Borja pega la carrera hacia Borja vale espérico Borja pegadito viene de cal deja la pisa pide pausa pide algún apoyo también y quebramos el juego hacia el otro lado que la tenga el decano eso es lo importante que los minutos pasen corriendo y que el balón siempre esté en los pies de los futbolistas del recreo ojo ojo no te duermas Valentín que se la quita de en medio y se la entrega directamente a Chico Chico de nuevo abriendo el espérico hacia la zona de Ahmed la deja correr tiene Pierre pero también se metió por ahí y Raúl Puente dice que es córner córner favorable a la balona en el tercero en este segundo tiempo de Iván quien se ha colocado en esa zona saca el corto ojo porque ha sido un saque rápido la despeja pero sigue el peligro rondando el área del recreativo de Huelva saca el corto nos ha cogido desprevenidos hasta nosotros así Pierre nuevamente tiene dos hombres saca el centro despeja el recre intenta meter el pie o algo más a llegar Yago la rompe arriba intentando sacarla del estadio el balón es de nuevo para la balona que está empujando ahora al recreativo de Huelva y lo tiene prácticamente encerrado Juanpe Sergio Sergio para Juanpe de nuevo mete el pie tiene estrés y Borja Díaz tiene campo por delante Calle Quintana Calle Quintana va a poner en apuro la velocidad de Sergio Sergio bien recorte bien Calle le sobró su segundo y Sergio que consigue resolver la papeleta pero el balón sigue siendo para Calle ahí tiene delante Gato se apoya atrás el Diego Jiménez Diego Jiménez para Borja Borja atrás el recreo no quiere asumir riesgos mantener el balón pero no estar espesos tampoco es la sensación un poco que está dando sumado a que la balona está un poquito más activa y con presión alta también adelantando líneas con su espalda de sobre Víctor lo podíamos intentar salir entre tres pero tenía aguantado Joe y el policiado como un resorte saltó y levantó el banderín Calle quien está efectivamente Calle quien está tumbado hay un problema en la parte posterior del muslo y pide Fernández Cintas que entren las asistencias vamos a entrar en los 11 últimos minutos mientras tanto instrucciones y ahí está Pines recibiendo las últimas que será si no hay ningún mal mayor el tercer y último cambio en las pilas del decano mientras que se prepara un doble cambio van a entrar Saná y Bakari se ve a Pines por parte del del decano para para entrar Pines puede ser el último cambio del recre y Saná y Bakari ahí está va a ser Calle efectivamente deja el goleador del decano y escuchen el aplauso cerrado Chico y Tarse abandonan el terreno de juego por parte de la balona y entran que llegan abajo Saná y Bakari el dorsal 6 y el 8 de la balona abandonan el terreno de juego dejando en su lugar el dorsal 15 y al 18 a sacar la espalda Víctor Barroso falta lejana colgadita templadita el cabezazo que se va a ir directamente fuera si no lo evita que lo evitó el futbolista de la balona de nuevo el balón adentro no va a llegar Israel Puerto Tropi pone el pecho la deja para Borja Borja se apoya en Iago que se ha cambiado de banda han cambiado los dos Iago la deja para Borja que bien Borja saca el centro ese balón para Víctor de cabeza a las manos de Javi el recreo lo intenta se intentaba estirar y ojo ahora que todas las contras van a ser peligrosísimas a control Asana jugando entre líneas bueno el recorte de Juanpe pero la pierde ante Valentín Tropi Víctor Víctor se apoya atrás ese balón que va a intentar buscar aquí Chiles que no lo consigue se sale por la línea lateral ese centro ese remate lo colocó bien con la cabeza y se ve bien en el movimiento remate una lástima que no fue con esa potencia no le dio el balón al mejor especialista de cabeza tampoco al más alto tampoco podemos culpar no podemos pedirle todo la intención fue fantástica también no podemos pedirle todo a Víctor no ya la mueve la balón en campo propio empezando atrás Sana Sana que cuelga el balón buscando la incorporación de Gato que evita que el balón salga evita la afición lo que no puede sacar es el centro pero no lo tiene Juanpe hemos visto un futbolista del Recre cojeando dejándose pero ya se está totalmente recuperado de nuevo Gato Gato buscando el centro Rasito la despeja la despeja del Recre más aún aleja el balón los hombres de José María Salmerón empuja Joe ahora la balón a 8 minutos para llegar al 90 el balón lo tiene Joe pasa crítica en la que se entra ahora mismo en estos últimos 10 minutos y de sufrimiento ante un resultado tan cortito Gato Gato de nuevo saca el centro golpea un futbolista del Recreativo de Huelva hay que sacarlo de ahí Borja Yago no, eso no hay que sacarlo pero más rápido más rápido ha estado atentísimo el balón para Quiles Quiles la protege hay que abrirla hacia el otro lado que es donde hay más campo el balón lo tiene Yago Yago entre 3 es imposible salirse por ahí el colegiado dice que le pide nada Sergio avanzando Juanpe Juanpe con campo por delante tenemos con un compañero al que ha entregado el balón es Sergio bueno tirado de mala manera intenta Víctor Víctor que se la quita de en medio porque no había absolutamente nada punible ha quitado algo el colegiado aunque se le escapó el balón por la sí simularon la falta también es tarjeta ¿no? sí eso tenemos entendido ¿verdad? eso tenemos entendido cuando vamos a pensar que fue un caramón de Sergio mueve el balón Gato Gato intenta sacar el centro de nuevo se choca contra la defensa Lui Azul antes fue con no me dio bien ahí fue con Diego ahora fue con Valentín los centros no terminan de llegar pero sí están ejecutando Osana Osana abriendo intenta ejecutar el balón nadie esa falta peligrosa esa falta en el minuto en el que estamos no me gusta absolutamente nada pensé que pensé que iban a ser de la tarjeta ahí no sé que no ha sido el segundo cambio el balón Borja muchos hombres Panpeh Ahmed Akali también está cerca del balón algún hombre del decano intentando incordiar se quedan Ahmed y Juanpe junto al esférico barrera de 5 del recreativo de Huelva Bakari y Saná también intentan incrustarse Ahmed Juanpe y por aquí viene Gato vamos a ver esta falta a la barrera el balón que se lo queda Carrasco Carrasco abriendo la banda para que intente llegar Pierre saca el centro muy pasado ese balón a segundo palo bien Pina que entra Imperial despejando el balón lejos de la oportunidad de Manuel Martínez va a ser córner el cuarto 85 minutos acá el centro se pasea por el área grande del recreativo pero no tiene la balón Ahmed Ahmed que pisa área Ahmed que la pierde en una zona imperial Yago sale hasta ahí ha llegado Camo Montoya para despejar el balón vamos a ver Víctor vamos a ver Víctor Víctor con Camo por delante Víctor le acompañan se para acompañaban también de cerquita Yago y Kiles que es quien recibe jugando atrás el recreativo quiere tener el espérico lo que no puede hacer es eso enterrarse tanto ese es el problema mantener el balón pero también el proponer ya aunque sea porque un paso entre líneas de ese tipo nos pone en complicaciones Juan P Juan P buscando algún compañero que se le ofrezca aquí el de siempre Gato Gato va a sacar el centro tiene delante a Diego Jiménez la despeja directamente a córner de nuevo Iván González y es la balón quien achucha y achucha y mucho cuidado está en el empate lógico por tanto el Ibiza que se pone 3-1 y el Villanovense que recibe el segundo del Melilla vamos a ver este saque de esquina ojo porque está solo se la comió bien ahora pendiente y es saque de puerta puerta al final se la comió la defensa el Biazul Martínez termina en el suelo estamos en el 87 los 3 cambios hechos mínimo son 3 minutos más todo lo que se va a perder compañero este tiempo extra no solo quedan 3 minutos entonces este tiempo extra puede ser interminable mientras entran las asistencias para atender a este hombre a Mar Martínez que sigue manteniendo su portería a cero que lo ha disputado todo todo 25 partidos de esta temporada absolutamente todo sumados a los 38 de la temporada completa anterior 73 partidos no consigo recordar yo un jugador con ese registro de minutos en el o yo al menos no lo recuerdo con esos registros en el bueno pues vamos a ver en el recreativo estos últimos compases quedan 2 para llegar al 90 entendemos que esto se va a alargar bastante mínimo 4 minutos quiero ser pájaro de Malagüero pero mínimo 4 minutos van a dar casi seguro posiblemente sí golpear el esférico por Firmán Martínez buscando una cabeza amiga porque encuentras un bote y Agodías la protege Macari la echa atrás pelotazo largo y eso lo que hay que hacer bajarla controlarla tenerla no la vio Víctor la idea era bastante buena y ojo a Bakari este me viene fresco Bakari Bakari pisa área Bakari no lo toque Bakari tira directamente a las manos de Mal Martínez se toma su tiempo la intención el recorte hacia dentro fue magnífico no es mal que Valentín hizo un amago y se quedó en eso y ahí sigue la balona chuchando en un amago Víctor Barroso que también está va a intentar controlar el esférico pues no lo hace con el pie se la queda Víctor entre 2 ese pase más magnífico vamos a ver vaya la que ha salvado Javi Montoya vaya la que ha salvado vaya pase que se ha inventado Víctor Barroso creo que era Yago ¿no? el que intentaba llegar a ese balón sí, eso parece parece así le faltó el canto de 5 céntimos compañero fue el balón Juanpe Juanpe abriendo para Gato Gato que busca intentar perforar la defensa al vio azul y de nuevo se encuentra con el pie de un rival ahí está el balón para Gato de nuevo Gato que no consigue sacar ningún centro en condiciones y eso es bastante complicado ¿eh? mira, pero luego se ha colocado Yago y lomo delantero por detrás de él están Chiles y Tropi parecía Tropi aquel que estaba allí Mar Martínez pues ya estamos en el 90 compañero no hemos visto cartelón pero se va a largar faltará poco para que aparezca y lo que presumiblemente ¿no? al menos 4 minutos al menos 3 claro 4 seguramente 3 minutos por los cambios exactamente además se ha perdido también por 4 seguramente a ver si llega a esa balón Pina si lo hace tiene por delante a Chiles hacia el balón Périco tocó un jugador de la balón total así en 4 minutos efectivamente efectivamente pues sí 4 que bien contamos compañero no se nos escapa una Dani no se nos escapa una pues ya nos quedan 3 porque vamos a llegar al 91 Pina con el balón en las manos sacando fuerte de banda para que intente controlar a la Chiles lo consigue y eso es saque de puerta lo consigue pero directamente fuerte pues nos hemos comido 1 nos quedan 3 se estira el Recre para intentar presionar la salida del balón Diago Díaz que está agotando sus últimas energías no le va a dejar salir con facilidad ese balón el último en total ha sido un futbolista del Recre ojo a ese saque de banda intenta cambiarla está fácil para la cabeza de Pina ahora lo que hay que hacer es terminar de dejarla estaba Valentín para intentar solgarla y fuera de juego era el fallo en zona trasera de 3 cuartos del Recreativo no mantener el balón no templarlo no mantenerlo en el suelo había mucho balón aéreo y está pues David Montoya quien nos va a poner en movimiento últimas instrucciones ya nos hemos comido dos minutos compañeros pita y pita y pita el nuevo colombino se marca y se pide la hora y se pide la hora a Víctor Víctor se la quita de en medio a la escuela de juego no podía haber fuera de juego se arrancaba en posición desde Campo propio así la deja seguir el colegiado Carrasco a las manos de Mar Martínez y nos quedan dos minutos Mar Martínez poniéndolo en el piso para Pina Pina que va a intentar conectar con Quines pero el balón se lo queda la defensa de la balona intenta gastar sus últimos cartuchos pita y pita y pita de nuevo el nuevo colombino mechó tiempo detrás bien para que la controle el Recre se lo da la vuelta rápido Tropi Tropi intenta conectar con Víctor Barroso Víctor Barroso que la protege y la pierde pero en falta balón para el Recre un minuto diez y a Amarilla que la va a ver seguro Pier Amarilla para el futbolista de la balona de los al número once Pier en el noventa y tres minuto más más por protestar que por otra cosa más por la falta efectivamente más por protestar que por la falta que por otra cosa sí, sí además se veía desde un momento que ya nada más señalarla se acercó al colegiado directamente ya para protestarle el colegiado almeriense no lo dudó tampoco un segundo patea Iván González la toca de cabeza la pina y la controla con la mano Tropi sin lugar a dudas la pone rápido la balona quince segundos para llegar al noventa y cuatro y se intensifican los decibelios el nuevo colombino la controla Bacari Bacari para Juante Juante recorta por ahí no puede salir con el balón para Bacari meter pie en el último momento ha sido Borja viene Yago Borja y chimpón se acabó compañero minuto noventa y cuatro da por finalizado el colegiado el partido recreativo lo marcó lo marcó calle Quintana de penalti balón peli carinense cero partido feo balonete sí y con el corazón un puño hasta el final efectivamente como tú dices compañero no ha sido ni mucho menos el mejor partido que yo haya podido ver del becano al menos en esta temporada pero bueno al menos 1-0 tres puntos más consolidándonos en esas posiciones de playoff y a seguir bueno pues todo dependerá de lo que pase esta tarde en ese San Fernando Cartagena pero sí que es cierto que nosotros vamos con los deberes hechos con esta victoria sufrida en un partido que en el primer tiempo fue aburrido no lo siguiente y que en el segundo tiempo la balona salió con otra cara y recibió el varapalo de un penalti claro porque hay mano eso parece y que calle Quintana pues no perdona y una balona que efectivamente pues no tiró en ningún momento la toalla y con muchas opciones lo ha sido lo que hizo yo de poder empatar el partido por suerte no ha sido por suerte para intereses recreativistas te digo Montero no ha sido así y bueno pues a pensar ya en el siguiente duelo al menos nosotros ante el Atlético Sanluqueño partido aburrido el que hemos vivido hoy en el Nuevo Colombino pero ojo lo importante aquí son los tres puntos que se quedan en Huelva y recuerden Villanovese cero Melilla dos que también ha terminado ya Ibiza cuatro comilla uno y este recreativo de Huelva uno línea de cero para esta tarde nos quedan el Real Murcia Almería B San Fernando Cartagena y lo hemos repetido mientras la jugada del penalti y el gol de calle Quintana y cerrará la jornada también a las seis de la tarde el Talavera recreativo Granada que bonito que bonito esta cámara compañero desde atrás desde luego donde se ve y queda patente lo excelentemente bien que ejecuta esa pena máxima calle Quintana pues más Martínez que ha conseguido aguantar su portería cero no sin problemas en este segundo tiempo firme también la defensa del recre con los tres hombres atrás da igual quien juegue muy dura con mucha autoridad si es cierto que en algunos momentos dubitativo así lo que estoy yo quizás sobrepasada pero bastante firme siempre con esas ayudas en defensa por parte de todos los hombres de José María Salmerón da igual en la posición en la que jueguen todos sufren en defensa esa es la ventaja que esa es una de las características y cualidades que veo yo que tiene la plantilla recreativista esa libertad también de movimiento que ayuda a que muchos jugadores bueno a los jugadores que no están en defensa puedan ayudar también a esas labores defensivas pues el recre lo intentó hasta que lo consiguió con esta jugada esta fue la jugada clave que por cierto protagonizada por la defensa Israel Puerto saca el centro y Diego Jiménez es quien obra el penalti que finalmente transforma Calle Killer Quintana 15 goles lleva ya el de Hila Cristina a 3 de igualar los 18 goles que por ahora lleva el pichichi de la segunda división B pues nada compañero el sábado que viene a las 7 y media más fútbol aquí en Teleonuba pero hasta entonces disfruten del domingo vayan a votar y disfruten del solicito que está luciendo hoy en Huelva recreativa de Huelva 1 Balomperical NS0 eso ha sido todo desde aquí desde Teleonuba lo que se ha ido es un saludo lo que se hace Gracias por ver el video.